Hola bro, ¿qué haces bro? Ah, hola bro, pues, ando escuchando música, ¿por qué bro? No, por nada, solo quería saber qué hacías, y qué escuchas bro. N-n-n-n-n, no creo que los conozcas, es un estilo más indie, más experimental, no como tus cochinadas de Bad Bunny, lo que yo escucho si es música, sí que no los conoces. Sí, pero no insultes mis gustos, pero ya no importa, dime cuál escuchas bro. Te digo, es un estilo muy diferente y en verdad no creo que te guste, más porque tú escuchas pura basura de música. ¿Cómo chingas con lo mismo, y que si escucho la clase de música que escucha todo el mundo? Yo no ando criticando los gustos de los demás, pero ya dime qué c*** escuchas. Es que simplemente no bro, es algo que no le gusta a toda la gente, claro, solo a gente con buen gusto musical. Y como tú no eres de ese tipo de gente pues, no te puedo decir. ¿Qué dices o ya no te paso las tareas nunca de los nunca se? Y-ey, calmado eso si no, tú siempre me pasas las tareas. Dale pues, dime. Estoy escuchando a Kimberly Loaiza. Tanto desmadre para eso. Sí, ¿por qué? No por nada. Si p***as a tu madre. ¿Qué dices? Gracias. Gracias.